Bienvenidos todos al curso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En esta oportunidad vamos a revisar lo concerniente a aspectos teóricos y prácticos de las políticas públicas. Vamos a una revisión integral a este tema, que nos va a permitir justamente poder trabajar, poder determinar, ¿qué hay detrás de las políticas públicas? Una forma de entender justamente, cómo se gestan las políticas públicas, tienen que ver con entender también la naturaleza del propio ser humano. Las personas somos complejas, las personas tenemos una serie de elementos que están en torno a nuestra vida. En principio pensemos lo siguiente, no hay ideas, nosotros tenemos eso como pensamiento. Este pensamiento da lugar a nuestra forma de actuar e interactuar, esto en el marco también de la naturaleza, en la cual nosotros coexistimos. Vamos ordenando nuestras ideas, vamos generando en nuestro modo de vivencia, pues a un nivel, estructuración mínimo no, porque finalmente el ser humano es ello, no, hay una naturaleza propia. En otros la la tenemos, reservamos, y está, pues, de una manera u otra, queremos que se plasme en políticas que nos ayuden, pues a vivir de un modo más ordenado. Una pregunta, vas a ver, justamente es cómo definimos las políticas públicas, cómo se define una política pública, ya que hay una serie de opiniones teóricos al respecto, sólo quiero que tengas en cuenta una idea no bastante particular, realmente tiene que ver mucho el tema de la normativa, no sea una una normativa, pues marca justamente el derrotero de una política, pero ésta no no se cumple solamente por el hecho que se dicte la norma, necesitamos también recursos, por supuesto, entonces podríamos decir que la política pública está definida por la norma, el recurso, pero un aspecto importante puede haber la norma, puede haber recursos, pero sin voluntad de implementarla tampoco funciona y viceversa no si hay buena voluntad para algo, pero no hay recursos y no hay marco legal, tampoco procede entonces esos tres elementos son justamente lo que dan lugar a una política pública, no, ten en cuenta que nosotros debemos de considerar que la voluntad política, siempre tiene que estar regida por, la norma vigente sea la legalidad en las decisiones y que ésta a su vez tenga pues soporte financiero, sino no se puede implementar. Como se define una política pública, ya que hay una serie de opiniones teóricos al respecto, solo quiero que tengas en cuenta una idea lo bastante particular, tiene que ver mucho el tema de la normativa, no sea una una normativa, pues marca justamente el derrotero de una política, pero ésta no, no se cumple solamente por el hecho que se dicte la norma, necesitamos también recursos, por supuesto, entonces podríamos decir que la política pública está definida por la norma, el recurso, pero un aspecto importante puede haber la norma, puede haber recursos, pero sin voluntad de implementarla tampoco funciona y viceversa, no, si hay buena voluntad para algo, pero no hay recursos y no hay marco legal, tampoco procede entonces esos tres elementos son justamente lo que dan lugar a una política pública, no, ten en cuenta que nosotros debemos de considerar que la voluntad política, siempre tiene que estar regida por la norma vigente sea la legalidad en las decisiones y que ésta a su vez tenga pues soporte financiero, sino no se puede implementar. De las diferentes formas que tenemos de identificar políticas públicas, hay diferentes métodos de trabajo, una de ellas, la más conocida, es el árbol de problemas, no que justamente parte también de cómo se genera, una lógica de intervención causal, no, aquí lo importante es cómo identificamos justamente necesidades, y las convertimos justamente en problemas para hacer de la realidad, existen muchas necesidades de la población, pero alguna va a hacer nosotros un problema público, eso sí que tiene relevancia en las personas, y a partir de ahí, pues vamos a decantar y ubicar cuáles son sus principales causas y cuáles son sus causas indirectas, este ejercicio es un ejercicio que va a suponer también que se maneje información, que levantemos información sobre cada uno de estos aspectos para poder saber que efectivamente, la causa responde a la pregunta por qué, por qué hay este problema, la causas de responder eso por qué hay esta causa, la causa indirecta de primer y segundo nivel hará lo propio, no, a mayor información, mayor estructuración, obviamente vamos a poder trabajar luego una propuesta técnica más consistente, para poder diagnosticar, para poder conocer, para poder evaluar, para poder trabajar justamente mejor, cualquier intervención es mejor saber de dónde partimos y cómo estamos llegando, dentro de la evaluación de cualquier tipo de intervenciones, más aún, políticas públicas, evaluamos antes, durante y después, técnicamente le llamamos ex ante a toda la evaluación antes de la intervención, ex dure mientras dure la intervención, y es pos cuando ya acabó la intervención, no, en el caso del ex de la ex ante, hablamos de línea de base del diagnóstico, estado del arte, es decir, qué indicadores podemos tener, valores iniciales, cuál complicada la situación, y qué otros estudios y qué otros trabajos o qué otros temas o qué otras intervenciones hay al respecto, no, en el caso de ex dure, lo que tenemos que ver es que hay que hacer monitoreo, seguimiento o evaluación de medio término, es decir, poder trabajar, de la mejor manera, información sobre cómo estamos generando cambios, finalmente, cuando ya acabamos la intervención, hace una evaluación y hacer resultados de impacto, es decir, punto signo de interrogación abierta, cuántos cambios hemos generado o que cuál es el cambio mayor que se va a poder sostener en el tiempo, en la práctica cuando queremos trabajar información diagnóstica para formular políticas públicas, hay una serie de fuentes, si no enseñamos un poco la parte académica, tenemos fuentes primarias y secundarias, secundaria toda aquella que otros ya generaron y que nosotros vamos a usarla justamente para reforzar la información que tenemos y fuentes primarias, toda aquella que nosotros, directamente podemos recabar dentro de los que son fuentes primarias podemos hacer entrevistas, grupos focales, encuestas de opinión, es decir, combinar métodos cuantitativos y cualitativos, y en cuanto a fuentes documentarias fuentes secundarias, me refiero, pues podemos revisar publicaciones, investigaciones especializadas, entre otros. Si revisamos algunos aspectos prácticos, hay ejemplos, que quizás podemos rápidamente ubicar. Cuando un gobierno regional, por ejemplo aquí en una autopista, no, este sucedió, pues tenía una caldereta para lluvias y sólo para lluvias, y en este contexto, ¿qué ocurrió? Un municipio, viendo la obra del gobierno regional, aprovechó este trazo de canaletas para poder completar ahí la salida del desagüe, es una obra municipal, no regional, pero bueno, no se hizo problema si aprovechó el trazo para para que el agua también vaya por ahí, ¿y qué provocó? Curiosamente cuando se inauguró justamente. Hubo lluvias, y la capacidad de la canaleta, pues fue rebasada porque inundó varios poblados, entonces, ¿cuán importante es? ¿Para qué lecciones más puntuales, incluso puede haber un nivel de articulación, porque finalmente generamos? Pues, políticas públicas y éstas se especializan y hace bien, es como el caso de esta obra que le pongo el ejemplo o servicios, que es el otro gran rubro, también el cual se mentaliza en las políticas públicas. A modo de conclusión, dos cosas que destacar, lo primero, que las políticas públicas, se orientan a la solución de los problemas, la política, busca resolver problemas, otros autores por el contrario dicen que por lo menos controlarlos, si es que no lo pasaron por completo, y dos, diferentes enfoques de políticas públicas nos permiten formular, implementar, medir y analizar, los resultados justamente tras una aplicación, de una política pública.